Hola que tal amigos, tenemos sismo detectado en los límites de Guerrero y Oaxaca a 37 kilómetros al norte de Pinocepa Nacional, Oaxaca A ver si tienen algún movimiento que reportar Estoy llorando a veces con los muchachos de Cheta, a ver si tienen algún movimiento que reportar Entonces vamos a poner siempre el sonido de Sheila Faller en el directo para que la gente que está ahí en el en vivo, está al pendiente Por el momento no está sintiendo en esos momentos nada Vamos a acomodar la cámara que estaba mal Ahí está, ponemos un poco de luz, ahí está Ahí está, listo, ahí a ver si hay movimiento Aquí me informan que es muy ligero, que es imperceptible Y esperemos si es así Y no haya movimiento Se activaron tres estaciones Pero al parecer ya pasó el sismo Acá en... En Sheila Faller Según aquí reporta que se activaron Más estaciones, como Ocho Pero no, no hubo ningún movimiento que reportar acá En esa barco Así que cuídense mucho y les vemos en el próximo sismo Y recuerden que hay que enjambre sísmico Ahorita en Pinocepa Nacional, Oaxaca y Guerrero Así que en cualquier momento pueden soltarse un sismo de 5 o 6 grados Así que estén arprendidos y cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video